Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Este día vamos a estar platicando sobre cómo hacer cuentas, las cuentas en agua y pues ese tema es bien cortito y tal vez después hablamos de otra cosa porque eso se termina rapidito. Sí. Sí. Está bien. Bueno, compañeras, bienvenidas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema, algo que quieran preguntar así de entrada, algo tal vez que no haya quedado claro. Podemos comenzar con sus preguntas. No sé si les he compartido el documento, se los voy a compartir ahorita. Por si no se los envíe. Preguntas, preguntas de las operaciones, sumas, restas, multiplicaciones. Ahorita les voy a enviar el documento por si quieren verlo. Bien. Quería hacer como una pregunta. Diga, diga, diga. Sí, adelante. Me he fijado que algunos abuelos o abuelas o personas, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, un cuartillo de frijoles o una roba de sal. Entonces, no sé si eso también se puede. Bueno, supongo que también es una cuenta, pero ¿cómo se diría, digamos, en náhuatl? ¿Cómo eso? Sí, es cierto. En Nancy, entonces la compañera dice las medidas. Como tal, creo que no hay como palabras para libras y para eso, pero sí para algunas cosas. El maíz, Nancy, por ejemplo, por cuartillo. ¿Cómo sería un cuartillo en náhuatl? Decir un cuartillo. Como antes, cuando yo crecí, había moneditas de cuartillo, eran tres. Cuartillo son tres centavos, ya venían las moneditas. Ya había las moneditas, ya tenía el número tres, entonces eran cuartillo, tres centavos. Dos reales, dos reales, eran doce centavos. Sí. Dos reales. Pero eso sería el, el, la moneda. Pero y en peso, ¿cómo se compra el maíz o se compraba antes? Así las medidas. Como, como, como antes, la gente casi no compraba comida, había mucha pobreza, casi no compraban pesos, todo lo compraban. Ser real, decían. ¿Qué? Doce centavos, porque llegaban a la casa y le decían mamá. No me ensucié. Que le envenen un real. En náhuatl decían, xinishnamagili, ser real, tavuial, o ser real sin, porque decían en mazorca lo compraban. Por, por centavo se compraba, entonces, por la moneda, verdad? Sí. No, este, ser real doce centavos. y a veces decían 4 reales Nahui real Nahui real también, Nahui real como ahora decimos, 2 coras Nahui real 2 reales son 24 centavos sí y las medidas entonces para los pesos Nancy, digamos para roba sí hay peso hay nombre antes valía la roba de maíz cuando yo crecí valía como ahora decimos 3 coras yey real así se compraba la roba de maíz y no decían sino que decían Xinexna Magili y Sealmun Tawiyal Sealmun Sealmun era una roba daban 70 y como ahora vale puede ser unos 50 antes valía 75 centavos sí y más arriba de este Sealmun que era digamos si yo quería comprar más si decían Sealmun era una roba 25 libras pero si querían otro Macuil más decían Xinexna Magili sealmun Juan dos reales más porque la valía la Libra de maíz valía un medio medio eran seis centavos medio más del álbum Xinexna Magili medio más medio eran eran seis centavos medio medio digamos si yo quería dos arrobas decía Humealmun Humealmun dabas unos 50 que podía ser no no es ninguno cincuenta uno veinticinco salía sí y las cien libras ¿cómo se llaman las cien libras? el quintal cien libras sesunti ah sesunti ahí era el sesunti como vendían vendían este también por arrobas sesunti sesunti y también vendían las mazorcas sesunti decían sesunti eran veinticinco manon de maíz así en tusa era antes y se compraba centavos también a veces llegaban señoras le decían a mi abuelita nishnamagili sesunti centavos ching tawiyal nansin esta palabra nansin sí ya ya existía nishnamagili sesuntavos ching porque tenían un centavo si no decían nishnamagili un centavo ching tawiyal eran dos centavos porque se compraba también con centavos que ahora ya no lo quiere la gente sí esto de las medidas es es algo más nuevo ahora nosotros tenemos libras onzas pero antes eran monedas quizás las onzas quizás eran los medios que decían antes medio dos reales cuatro reales eran eran dos coras cuatro reales como ahora dos coras cuatro reales nahu y real decían nahu y real vaya decían nishnamagili porque del makwil hoy en este nahuatl le pusieron un nombre las nansin makwil no porque decían nishnamagili dos reales chinosin o dos reales chin tawiyal nishnamagili en medio et la libra de frijoles daban tres libras por una peseta por veinticinco centavos daban tres libras la azúcar también la azúcar si usted iba a comprar un centavo buen poco le daban seis centavos decía dos centavos antes había no había café como ahora ya de escoger clases sabores de café así en polvo antes no antes solo había así en grano que decían en oro y también vendían cartuchitos molían las señoras el café y hacían el polvito y lo cartuchaban sesenta buscaban un cartucho grande lleno de café puro café de árbol así era el tiempo y es la sal la sal valía dos centavos la libra cuando yo crecí la azúcar de esa azúcar bien guantita le daban las tres libras por una cora como ahora decimos una cora que era dos reales mi mamá me decía dos reales azúcar y me daba las tres libras y la azúcar amarilla que ya también existía una azúcar amarilla pero eso si si uno no llevaba en qué va a recibir el azúcar hay que llevar mi mamá me daba un ella me decía un guacal de morro grande y allí pedía las dos reales de azúcar frijoles también no había en qué no tenían bolsa ni nada y que no llevaban qué recibir no podía llevar porque no no llevaban qué recibir no había bolsa no había bolsa y en cambio ahora sí sí después del guacal quizás empezaron con las hojas de huerta o hojas de plantas no las envolvían en hojas como no ya después ya después se fueron avivando un poquito más el azalo daban envuelta porque siempre iba a comprar una una este tres libras de sal que eran seis centavos medio medio entonces me daban las tres libras de sal llevaba seis centavos tenían las hojas de hojas de sal grandes y allí lo envolvían como que esta mala allí así daban las maletas amarrado con tule y también este en son sonate allí daban uno compraba algo aunque sea frijoles compraba arroz uno compraba azúcar compraba sal compraba cal todo lo que no podíamos llevar trasto ya empezaron a dar envuelto en hoja de sal en hoja de en hoja de unas hojas que hay en los regadillos ahí envolvían el azúcar ahí envolvían la cal la sal los frijoles todo daban empaquetado en hoja y si mi mamá a veces pasaba el regreso allá en San Antonio había comedores ella decía hoy vamos a llevar algo porque de confía porque vamos a llegar ya tarde ella pedía cuatro cuatro reales de de comida y ya tenían unas hojas de vijau que eran largas así anchos y esa hoja es bonita porque no se rompen que lo envuelvan ponían hasta seis hojitas así bien tejiditos y ahí amarraban una pelota así de comida valía cuatro reales gran poco de comida pero en hoja pan dulce vendían también en hoja ya después después cuando yo ya estaba más grande empezaron a vender las cosas en diario pero mi mamá me decía hay que llevar algo en que recibir la azúcar porque el diario es sucio tantas manos que lo juegan decía ella y llevábamos en que recibir la azúcar solo la sal nos daban en hojas siempre todo en hoja hasta hoy ya no ahora los central están creciendo ya no conocieron ya no vieron esas cosas ahora todo es bonito bueno hasta hoy gracias gracias por contarnos esas historias de antes como eran las cosas porque nosotros la mayoría de nosotros no ha conocido eso como era ya no ya no lo vieron pero antes era bonito porque si usted tenía un centavo no daba vergüenza iba a pedir un centavo de cualquier cosa si uno quiere comer véndame un centavo no decían que no porque el centavo sí existía valía sí bueno hablando de sealmun pues medidas ya nos dimos cuenta que no había como tal pero hablando como por cantidades se vendían antes con el sealmun es otra forma también de decir veinticinco es el nombre del número veinticinco también número veinticinco entonces la gente puede decir sepualmacuil o sealmun verdad sealmun sealmun y el precio vale ahora ¿sabe cuánto vale el sealmun de maíz quizás vale unos cinco quizás cinco creo yo con el sealmun usted lo puede ocupar en otras cosas como por ejemplo usted puede decir sealmun shiwit podría decir Nancy sí se puede yo tengo veinticinco años podría decir o sea que el veinticinco usted puede ocupar cualquiera de los dos aunque no tenga la edad usted lo puede ocupar para esas cosas también podría decir ume almun cincuenta serían cincuenta porque son dos dos veinticinco ume almun podríamos decir yei almun o solo hasta dos yei almun podríamos decir también se puede setenta y cinco el quinta el quinta el quinta tiene cuatro almun nahui almun nahui almun sería veinticinco cien o podemos decir sesuntibea podemos decir como los dos nombres sí se puede sí entonces con almun ustedes ahí pueden cambiar porque el significado es de veinticinco y aquí le puede poner usted otra palabra sealmun mealmun yei almun nahui almun hablando de eso como la semana pasada no tuvimos clase no pudimos preguntar esto nancy las algunas personas me dijeron o me preguntaban en clase porque hay algunas personas que dicen sepúal y otras que dicen sempúal podría explicar esas dos palabras sempúal se llama unas flores para el día de los muertos un arrocito amarillo que antes abundaba esas son las sempasuchis se llama sempúal y chuchis sí y chuchis y chuchis porque ese es para para ayudar al cementerio antes que llevaban flores la gente ese se llama sempúal se chuchis pero la el número de que decimos nosotros decimos sepúal sepúal el veinte y veinte y para sempúal más el veinticinco es cierto sí entonces ahí yo les decía también a los estudiantes a los compañeros que yo más pienso que porque sí se oye que alguna gente dice sempúal lo que pasa es que yo digo que es como una mala pronunciación que hacen hay que saber bien que sempúal se llaman flores son chuchis y el número el número que decimos nosotros se dice sepúal sepúal no se dice sempúal sempúal son flores porque después viene el umepúal verdad y ahí entonces las cuentas van así yo les decía a ellas a ellas y a ellos a los compañeros que pues es como una forma de pronunciar que se tiene en náhuatl porque nosotros decimos por ejemplo nosotros en castilla por ejemplo decimos las ocho le decía pero solo porque decimos las ocho no vamos a escribirlo así entonces son formas particulares de pronunciar algunas cositas pero la pronunciación o la palabra correcta sería se púal porque viene una púal cuenta son el número veinte es el número veinte por eso nahuipúal nahuipúal son ochenta ochenta libras sí muy bien no sé si tienen preguntas compañeras con eso o con algún otro número o bueno como que salen mejor decir las arrobas nahuipúal 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 cabal sí nahuipúal nahuipúal mejor nahuipúal c c tunti un quintal ajá cien libras sí es igual tal vez para peso quizás se ocupar se puede ocupar más el almú ¿verdad? y mejor ajá si yo compro ahí ya va correcto todo y en cambio el c hay que agregar el número cinco todavía ajá es cierto un almo sí en cambio el almo no el almo ya va a cabal el almo cabal ajá es cierto bueno tenemos aquí podemos en lo que si piensan alguna pregunta si tienen preguntas podemos hablar Nancy si yo le digo Nancy yei guangume genga macwill así con esta palabra nosotros tenemos una duda vamos a escuchar la forma como Nancy sixta lo pronuncia de esta palabra nosotros ya hablamos en clase vea que hay diferentes formas de decirlo entonces vamos a escuchar como Nancy sixta dice como dice igual a cinco ahorita me dio una respuesta me dijo genga genga macwill podría decirlo así despacito para que nosotros lo podamos escribir el igual genga 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 macwill genga genga macwill muy bien si de eso habíamos platicado en clase vea de la palabra ya la ya nos notaron los compañeros y Nancy si decimos por ejemplo naui nigishtilia ume naga nai nigishtilia ume naga yey nai nigishtilia ume nigishtilia naga yey naui nigishtilia ume naga yey 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 naga 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 ume Nancy yey 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 y la única amnistiaje de quitar es la cosa si porque teníamos cuatro vea y le quitamos dos quedamos dos ajá la palabra hablemos de la palabra naga si naga ume naga ume nigishtilia ume naga ume nigishtilia es quitar naga es quedar naga naga es quedar Nancy pero naga también lo podemos ocupar digamos si yo compré una camisa digamos y la camisa me queda bien yo podría decir naga yey podríamos decir naga naga yey nguan naga yey nguan ajá y si no queda bien usted va a decir naga yey nguan no no queda bien conmigo es una gallega porque no le queda bien ajá muy bien y eso también lo podríamos ocupar para digamos para un zapato para un pantalón para cualquier cosa que nos quede bien o mal si así es porque como el mismo nombre tiene y tal vez si algún zapato tal vez parte zapato y no le queda bien ahí conocía porque a veces dicen a este tiene garantía si no le queda bien lo puede regresar y yo le voy a dar otro otro par a veces así dicen sí entonces entonces usted usted dice regresar 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 algo que no 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 le quedó bien Nancy entonces si yo me compro una blusa y no me queda bien este digo es una gallec o como es una gallec no va lo a regresar si se puede y 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 regresar se dice yunicuepiliacen yunicuepiliacen porque no le quiero Nancy perdón mire y digamos cuando le preguntó como decíamos igual genga 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 y y y no estaría como como usted escucha si yo le digo genga está bien también está bien genga genga ajá ah está bien y entonces ahí en santo domingo ya no hay nadie que lo pronuncie así Nancy como gen genga como no como no eso existe porque todavía hay hay compañeras que pueden hablar todo eso son son algo antiguas también pero la más antigua de todos yo soy la más viejita de todos los nevohablantes es de las antiguas vea la palabra sí 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 está bien y ya son ya son ancianas también pero la que soy más alejana de todas ellas soy yo bueno bien vamos con otra pregunta Nancy por ejemplo si yo digo estaría bien Nancy si yo digo ume ume y guangume neminawi ume está bien guangume neminawi verá sí está bien sí hay cuatro ah hablemos hablemos del nemi con esto con usted nunca hemos platicado del nemi va a ser la primera vez pero va a quedar interesante voy a borrar esto tengo aquí por ejemplo Nancy yo sé que hay varios nemis y se ocupan como para diferentes cosas por ejemplo yo puedo decir por ejemplo usted me ayuda y dice por ejemplo yo puedo decir nahan y nemiyek y ahí así como como nos saludamos porque yo le digo usted me dice yek peina yo le digo yek peina kenti nemi nahan ni nemiyek guantaha me dice usted usted me está diciendo guantaha y usted ajá sí también también podemos ocupar este nemi como para decir que algo está en algún lugar veá como por ejemplo eh nuchan nemi ni nemiy y el nombre del pueblo donde está veá o digamos que yo vivo en una montaña yo digo nuchan nemi tignetepet 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 así como yo digo nuchan nekpia nigan costan nigan costan nigan costan ajá ajá entonces nigan también oiga nigan también es puede decir nigan Aquí, aquí. Donde ahí está, dice Nigan. Nigan, puede decir usted dónde está. Nigan. O el Canin, verdad, también. Sí, también. Y también yo digo, Nigan, 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 Nigan. Y usted dice, Nigan, 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 Nigan. Y tengo una pregunta hablando de este Nemi. Si yo le digo, oiga las dos frases que yo le voy a decir y me dice cuál de las dos está bien. yo la he escuchado solo de una forma, pero tal vez yo soy el que no la he oído de otra forma si yo le digo Ninem y Nin me entendería que estoy aquí ahora, si yo le digo a Nancy Ninem y Ganin también Ganin porque tal vez está en otra parte Ganin Ganin Ganigan también Ganigan Ganigan, ah bueno, entonces hay tres formas para decir lo mismo Ganin o solo Nin o Ganigan o Gané o Gané pero ahí ya estoy más lejos Gané por ejemplo este va a decir, le preguntan por alguien Ah ya, Nemi hasta Gané porque tal vez es lejos más lejos hasta Gané Gané allá sí bueno, esto lo voy a anotar aquí porque todavía no lo hemos visto con ello pero está bien y tenemos otro Nemi que es cuando decimos Nemi Pal ni Mumach tía decimos Nemi Pal ni ni Tacua por ejemplo cómo entenderemos esas palabras esas palabras en castilla dice tengo que comer tengo que aprender en castilla ahí donde dice Nemi Padre Mumach tía usted va a decir tengo que aprender algo que tengo que hacer sí así es tengo que hacerlo dice a veces hasta decimos ahí lo voy a hacer porque no hay de otra Nemi Pal ni Chihuahua tengo que hacerlo tengo que hacerlo y tenemos otro Nemi que es el último el que acabamos de ocupar cuando le pregunté lo del lo del Ume Iguangume Nemi Nawi que es el hay por ejemplo cuando decimos que hay algo decimos por ejemplo Nemi Nawi que hay cuatro vea y Nancy si yo le digo por ejemplo Nemi Gugumutsin que me entendería Nemi Gugumutsin que no son las las pupusas ajá pupusas también este quizás le quedó cuando le dije ajá Nigan Gugumuni Nigan Gugumuni cuando ve que hay bastante algo ajá Nigan Gugumuni Gugumuni o Mutki Mutki cuando es algo que usted va cocinar que abundó que se multiplicó ajá sí Gugumuni es alborotar Gugumuni alborotar tal vez alguna a veces los cipotes ven el camino donde uno va pasando y ellos están tirando perada las avispas Gugumuni Nigan y pasamos corriendo porque me pasó a mí también en los caminos sí pero en ciudades como eso no no hay no hay árboles donde se prenden pero bueno por ejemplo Nancy yo estoy en el río por ejemplo vean Naja ni Nemi Ticneapa Ticneapa ajá o Gapa y digamos yo miro en el río Naja ni Maltía ajá ajá ah pero digamos yo estoy sí yo me baño ni Maltía digamos yo me estoy bañando ahí adentro y entonces de repente yo le digo Nemi Michin Ningumuni Michin dice ajá Nigan Gumuni Michin porque hay veces bastante que hay Gumuni Michin antes había antes había algún eh Gumuni para decir que se alborotaron los pescados porque por los peces porque andaba andaba yo ahí vea pero yo podría decir vamos a ver si yo le digo Nemi Michin Ticneapan que me entendería hay pescados en el río ajá ese es el que andábamos buscando ajá hay pescados entonces estos son los tres los tres Nemis que hay porque se usan para diferentes cosas esas palabras es la misma pero le sirve para diferentes cosas así es ajá eh bueno ese es con el Nemi con el Nemi también cuando una cuando una fruta o aunque sea un limón y tiene bastante bastante limones decimos y y a mí digan mi ya que está y y pilla mi ya que y y y y y y bastante limones o bastante naranja y y y el palo de naranja tiene está cargado de naranja y y y cuando y cuando una fruta está ya maduro por ejemplo el mango las naranjas he visto que quedan bien amarillitos decimos decimos en castilla miren el palo de naranja está amarillando de naranjas porque la naranja donde ya madura bien quedan bien amarillitos chiguita dice miren el palo de naranja porque ese es por eso digo iguyo la diferencia entre iguyo y los que dan fruta y los por ejemplo el gudko es bejujo y megayu si diga ese verdad vamos a anotar eso también es útil y megayu y megayu y megayu es el bejujo con v quiero revisar no es con bejujo ahí está y megayu bejujo que y también el tomate el tomate megayu el palo donde nace el tomate no ese iguyo no usan porque es palito muy bien muy bien muy bien aquí usted después de esto le pone el nombre de lo que da vea iguyo lala iguyo tal cosa lo que da el palo vea y megayu también y megayu que otras que otras frutas tienen y megayu o se dan en y megayu también da la granadilla y megayu granadilla granadilla hay de hay de de unas granadas que dicen son grandes que sirve para sí y megayu granada le dicen porque granadas se llaman castilla y hay este también la granadilla de unas amarillitas que son de jucos también megayu y el papaturro ese es iguauyu iguauyu iguyo iguyo papaturro porque el nombre no tiene nada pero el árbol sí iguyo papaturri ay guyu sería sí y bueno para antes de avanzar yo creo que al final de la clase podemos agarren ejemplos de los que vimos en la clase y le vamos a preguntar a Nancy insista yo digo que de los primeros ejercicios agarren de las sumas intenten hacerle un ejercicio solo cámbienle números o algo o alguna palabrita y al final ustedes le preguntan a Nancy insista sobre alguna cuenta así como las que vimos al final donde alguien iba a comprar y gastaba tanto o algo así entonces intentemos hacer aunque sea una o si pueden dos dos de esas para el final de la clase y se las dicen a Nancy y revisan si les quedó bien practican pronunciación y ven ahí como como lo pronuncian también si lo están pronunciando bien o mal con eso podemos terminar Nancy nos faltaba uno más una otra otra letra más otra pregunta más otro ejercicio más y decía por ejemplo nese nese ticne ume nese ticne ume naga ume verdad si ume si nese ticne ume naga ume ume sí ajá porque está una vez pero hay dos y cabe dos veces le queda sí cabe dos veces sí ajá cierto sí muy bien entonces bueno en ese caso bueno también lo que podríamos hacer compañeras vimos al final de la clase un diálogo con de una compra que estábamos haciendo en el mercado por hagamos un vocabulario de mercado si les parece tenemos bastante tiempo todavía qué palabras le gustaría saber de digamos cuando usted va a comprar va al mercado y que nos ayude Nancy insista cómo podemos decir esas palabras digamos póngase a pensar usted digamos que quiera hacer una conversación una plática y diga usted qué qué palabras voy a usar para ir a comprar y Nancy insista nos va a ayudar aquí con con esas palabras que usted pueda necesitar para ir mercado qué palabras estaba pensando cuando alguien quiere pedir como una rebaja al producto en agua va a decir eso te murtía y pat eso te murtía y pat no va a bajar depresión no no le va a bajar de precio te es igual verdad si te sutic te multía y pat y te multía es bajar el digamos que cuánto vale y le dice que rebaje si que si lo puede rebajar te sutic welli también te sutic welli te multía y pat ahí le dice no puede bajar un poquito más el precio porque a veces nosotras mujeres a veces pedimos rebaja de algo que compramos 3 centimos muy caro y a veces conseguimos y a veces no pero a veces hay que pedir rebaja rebajar que rebaje el precio por eso dice te sub el tic te multía y pat y una pregunta también o cuando alguien dice será que me puede dar vendaje cuando quieren decir que le dé como un poco más cuando compran pan a veces pueden decir me puede dar vendaje que le a veces nosotros decimos na ha yunit a guau wei te su el tiene chmaga y ya siga y que a veces lo que quiere de saber te su el tiene chmaga y ya siga porque a veces uno va a comprar y compra algo y a veces decimos no le pudiera dar otro mire cuánto le gasté yo y a veces el corazón de la persona dice si le voy a poner otros eso es lo que pedimos nosotros a veces si a eso me refería gracias ajá mi tabu mi tabu a wei te su si huele tiene chmaga ya si sería ajá aquí me faltaba si ajá ajiga podría ser como lo que como le podemos poner en castilla y ajiga porque a veces o ya dije que tal vez la persona de veras dios le dice póngale otros más entonces viene la persona entiende que uno mire cuánto le gasté no me pudiera poner otros aquí mira y entonces uno empieza a platicar con ella no me pudiera poner otra mire cuánto le gasté yo si la persona dice como no le pone otros poquititos más como una ganancia si y este de y a la ropa si le podría poner y así no son eso no porque como ese va entero ya la ajá ese que le dije puede poner algo por ejemplo si compra una fruta o compra algo que que puede tiene otro y y el remiendo cómo se llama cómo se llama el remiendo de la ropa el remiendo ajá dice yunic pastilla y ni cuach sea que usted va a hacer yunic pastilla y vas a curar la ropa ajá yunic pastilla le pone un remiendo le pone un a veces este a veces tiene alguna graturita a veces uno se donde pasa no se rija y pasa rayando la ropa ajá qué bonito está eso tiene pastilla en un sal pone nucotón dice sí en náhuatl sí bien bonito qué qué otro qué otra palabra podemos ocupar en el mercado que usted diga me hace falta esa palabra ahí pueden decir va de regreso ya se acuerda que algo se le ha olvidado a níguel cauda a ver qué a veces que tanto cositas que compro se le olvida alguna cosa y lo necesita níguel caú níu nalguá que náha ni munegui ni munegui porque sí me necesita munegui es cuando uno necesita algo náha ni munegui ni munegui nánsi algo y para que no se nos olvide lo que vamos a ir a comprar al mercado nosotros podemos hacer una lista de cosas que necesitamos cómo podríamos llamarle a eso oiga usted dice lo voy a llevar escrito para que no se me olvide mire y en ese caso cómo podríamos decir lista de compras sí es que no hay ahí se siempre se tiene que describir mune tamabu azua mune tamabu azua tixeama esa es la lista mune tamabu azua tixeama mune tamabu tixeama mune tamabu mune tamabu mune tamabu mune gua todo lo que voy a comprar voy a poner en una lista en un papel todo todo va como descrito ¿verdad? porque usted va comprando y va viendo lo que le hace falta y lo que lleva escrito eso va a comprar y así no se le olvida uno sí Nancy el vuelto como se llama el vuelto el vuelto por ejemplo este es el vuelto decimos cuando nos damos de regreso a veces que nos mandan a comprar el vuelto a veces a veces Nancy también nosotros digamos vamos al mercado o no no necesariamente al mercado, pero queremos cambiar un billete cambiar, digamos, pero no vamos a gastarle nada a la persona solo, ¿cómo diría usted cámbienme este billete? cámbienme, digamos, a veces es un billete de A5 y ya no le quedó para el bus y en el bus, si usted da un billete de A5 el cobrador se puede hacer no, no lo cambia entonces usted anda buscando y no llámate porque como dan, a veces dan monedas moni, dicen la gente moni necesito quien quiere cambiar el papel es el dinero el amante sí sí, ya lo anotamos mira que para moneda preguntan bastante, pero como para moneda lo decimos TUMIN TUMIN porque vaya el que decimos solo podemos decir se billete se peso pero mejor ama el papel es ama y Nancy y si yo le digo TUMIN YAHUALCHIN o YAHUALCHIN TUMIN no me entendería nada como para una moneda NETUMIN YAHUALCHIN en las monedas NETUMIN YAHUALCHIN NETUMIN YAHUALCHIN NETUMIN YAHUALCHIN porque son redonditos NETUMIN YAHUALCHIN NETUMIN YAHUALCHIN sí 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 porque no no tiene no tiene otro nombre pero ya le pusimos NETUMIN YAHUALCHIN NETUMIN YAHUALCHIN porque son las monedas sí es serio es sencillo ajá también sí sí quedó bueno solamente sí se puede sí ya está quedó bonito también sí ¿qué más compañeras? ¿qué más? ¿qué más podemos preguntar? a veces quizás cuando vamos a pagar el bus Nancy y por ejemplo tenemos un billete de a cinco para pagar ¿verdad? entonces el el motorista nos puede decir ¿qué más podemos preguntar? no ese billete es muy grande no no tengo el cambio ¿cómo cómo decimos eso para referirnos que un billete es de mayor cantidad de dinero? a través de lo que le va a decir el 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 no 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 lo puedo agarrar no lo puedo agarrar porque tal vez llevan el cambio, el cambio, sí, y pía y pata, y pía y patín, vaya, pero si decimos billete pequeño, o sea, que tiene un valor pequeño, si es pequeño es una moneda, y si fuera, digamos que yo tengo un billete con mi hermano, digamos, yo tengo un billete, así que mi billete es de 10, y el billete de mi hermano es de 5, entonces, ¿cómo le diría yo, tu billete es más pequeño que el mío, porque vale menos, o sea, él tiene uno de 5 y yo tengo uno de 10, ¿cómo diría eso? Usted le va a decir a su hermano, no es más cómplica, no es más o menos, pero no es más chupi y pati, chupi y pati, más poco vale, vale poco, sí, vale un poco, sí, y más poquito, a veces también Nancy en el mercado nos piden ayuda a veces digamos para alzar un canasto o para bajarlo entonces a veces un ancianito o una vendedora me puede nos puede decir a nosotros ayúdeme álcemelo, o sea que se lo pongamos en la cabeza por ejemplo o sea que le ayudemos a levantarlo a alzarlo, a ponérselo ¿cómo nos pediría ayuda a esa persona en náhuatl? por ejemplo aquí nos pasa a nosotros que podemos hablar así, a veces decimos ahí le dice ayúdame por favor póngame ese canasto en la cabeza porque y a la persona decir ahí le está diciendo porque mucho pesa yo sola no me lo puedo usar en Castilla pero en náhuatl le va a decir y como tal vez un hombre o otra persona que tiene más fuerza sí lo puede levantar y le ayuda a ponerte en la cabeza también a veces hay hombres alguna carga que es pesada porque el hombre carga solo en el hombre si es un saco porque veo que hay hombres de verdad que por ejemplo aquí mi hijo va a traer la 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 concentrada para concentrado para los animales y a veces él solito le cuesta alzarse pero tal vez está otro hombre allí ayúdame por favor y anteriormente es pesado una cosa que pesa mucho pesa con el hombre solo solo al hombro carga quizás porque como dicen que Jesús solo al hombro cargó la cruz y eso quedó para el hombre porque el hombre no se pone algo en la cabeza es un canal Nancy el trapito con el que carga la mujer se llama yahual verdad ah si el trapo ahora veo que ya las señoras ya no ocupan yahual ya se les aplano ya no se acuerdan de yahual es rara la señora que se ponga yahual y el hombre ¿cómo se llama el trapo del hombre? el que se pone en el hombro pespech 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 dice el hombre militaria no pespech falté para que no le lastime así aunque sea un saco porque yo veo que los hombres yo veo que están cargando camiones todos están envueltos tranquilos porque ya de tanto la piel siente si cierto y ahí entonces el hombre eso usa el pespech y en cambio nosotros no nosotros yahual ahí es diferente porque nosotros cargamos cargas en la cabeza y el hombre no solo al hombre si ahí hay una diferencia con lo que nosotros podemos llevar en la cabeza y el hombre solo en el hombre puede llevar cargas así es y Nancy ahora otra pregunta a veces uno compra algo y digamos le sale mal o revisa que está mal entonces ¿cómo voy a cambiar algo yo en Nahua? digamos compré cualquier cosa algo que compré y me salió arruinado me salió mal y entonces yo le digo cámbiemelo porque porque yo se lo acabo de comprar ¿cómo cambiaría si compra si va a comprar tomates o compra alguna fruta de verdad que sí es que las vendedoras con los hombres como que más más les molestan porque ellos no lo pueden no lo pueden y en cambio nosotros por más que tanto si se va a comprar tomate por ejemplo yo soy cuando voy a comprar algo alguna fruta o un tomate es compra yo primero veo si están bien bien duritos y así algunos como ya ya venden las bolsadas ahí ponen algunas que ya están arruinadas y entonces ahí usted va a decir hay un tomate que decimos que ya está arruinado ya está también alguna fruta a veces un guineo o alguna naranja algún mango o algo así de fruta a veces sabe entonces ese será el término pero así como enchuquecido sería como sí pero ese churro en agua churro ajá y pero esto solo es para fruta y pues el aguacate puede ser así también 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 hay unos hay unos también que venden ahora están caros los aguacates pero desde aguacate creo yo que hay todavía pero algunos algunos aguacates bien grandes redondos la la cascarita que tiene bien moradita morada morada esos aguacates no sirven por más que son grandes se ve bien bonito sé por encima que están buenos pero por dentro solo la gran semilla que tiene y la carne que tiene bien sencillita la comida que tiene y este bien dulce dulce como que tiene azúcar todo y todo viera que feo es la la carne de ese aguacate no sirve cuando va a comprar aguacate no compre de esos aguacates mejor se compra de unos aguacates que no sé de dónde los traen bien negritos son ajá son más ricos tres por un tres por un dólar esos sí son buenos porque esos no son de por aquí sí pero ya los otros aguacates morados así redondos se ve bonito por encima pero por dentro no se puede comer miren Nancy ay perdón tengo una pregunta siga vaya imagínense yo yo compro unos tomates verdad pero los dejo ahí por un montón de tiempo como digo se me arruinaron los tomates que compré qué va a decir ay ni tomate yikman ni guztuk ang chugushtuk chugushtuk porque se chukiaron chugushtuk o chuguyat chuguyat ne tumat también una fruta alguna naranja y ogineos y jocote se compran y no se comen luego cuando vamos a ver ya no sirven todos están chugushtuk ya se arruinaron y lo que pasa como ya no sirve ya no lo comemos o lo botamos o no comerlo luego sí entonces toda la fruta que se nos arruine chugushtuk o chugushtuk el aguacate y el aguacate que se arruina chuguyat ne aguagat chuguyat ne aguagat chuguyat ne matza ne matza a veces compran una piña entera ya está bien pasada de maduro y no lo pueden aprovechar luego también ese queda bien ácido decimos ay ni matza chuguyat chuguk chuguk ácido se pone bien ácido de verdad alguna fruta así chuguk chuguyat ya no sirve ya no ya no tiene sabor y qué hacemos lo botamos se arruinan las frutas también y Nancy y si la cosa que compré no es verdura ni fruta digamos es algo como un radio digamos que me compré un radio en el mercado y me salió mal instagautuk instagautuk que ese es diferente porque no se come instagautuk tesuyek tesuyek instagautuk instagautuk porque tengo y nada también para ello no se dice chuguk instagautuk está muy bien bueno compañeras no sé si tendrán pasémonos ahora a las preguntas que le iban a hacer a Nancy insista y tal vez ellas les pueden les puede hacer alguna y tal vez escuchando los ejemplos ella después le puede hacer algún alguno a ustedes que no sea tan difícil las preguntas para Nancy insista a ver si lograron escribir algo algún ejercicio de los mismos solo cámbiale el número o lo que encontraron o lo que vamos a ir en tomates ponganle naranjas o algo así nansen su su nahanik piatuya ume gimia cuando nesma gaget ujey ume wajey makwil niktia makwil gimia vetキ si melisa tendrá otro natalia tendrá otro a ver, tengo uno que es no sé si está bien ayú porque al final dijo ah perdón, perdón diga otra vez dice sería de que se ponga de acuerdo con quién porque al principio dice tú tienes y luego dice yo compro y al final dice tú tú tienes entonces tú nickpía nickpía todo para que estemos o tickpía todo pero porque ocupa el verbo comprar mejor con naja póngale en nickpía ok, tenía una duda porque digamos que en el nicktagulía yo lo tengo como yo regalo ah sí, 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 sí o sea, el verbo es el que está conjugado con naja por eso pero al principio me dijo tickpía y al final dicen nickpía mi duda era si yo puedo hacer por ejemplo si yo quiero decir él o ella tiene cuatro ayotes y yo le regalo tres ayotes entonces eso es como se puede hacer se puede hacer ahí ajá está bien así pero entonces al final le pregunta cuántos tú tienes con tickpía ajá si él tiene cuatro ayotes y yo le regalo tres ayotes cuántos sería la pregunta del final ah y ahí es que sería bueno dígalo y yo le digo qué es lo que vamos a cambiarle y aquí está ajá hay alguna una palabrita porque está hablando de tu ajá yo le había puesto su tía nahuayut juan nájanictagulía yei ayut yes entonces ayut tíkpía pruebe así ná níkpía chik hume ayú níkpía chik hume ayú ajá níkpía chik hume ayú chik hume ayú en la pregunta la pregunta solo tendría que cambiarle nímez tagulía porque está hablando con una persona frente a frente porque usted le dice si tú tienes no recuerdo la cantidad pero si usted si tú tienes tantos aguacates ayotes y yo te regalo aquí sería yo te regalo tantos tantos cuantos cuantos eso es lo único que hay que cambiar yo te regalo ¿cómo sería? así como está aquí ah nímez ah ya ya porque ahí está hablando directamente con una persona ajá sí se animan a que Nancy Sixta les diga unas así cortitas sí entiendo como que dice alguien tenía cuatro ajá y este viene te regala tres ajá entonces yo iba a decir tigashitía tigashitía chikume ayus tigashitía porque iba a juntarlos por tres ah juntó sí por eso dice tigashitía lo dice la otra persona creo yo tigashitía chikume ayus ahí se hacen siete ya aquí ya falta una tigashitía tigashitía ¿qué era? juntás se unen si se unen sí tigashitía chikume ayus chikume como ella tenía cuatro y ella le regala tres se ajustan siete por eso le digo tigashitía le dice la otra persona tigashitía chikume ayus chikume ayus chikume 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 como por ejemplo así como como por ejemplo así y ellas que les vayan dando como las respuestas que no sean tan difíciles que sean fáciles no saben nada ni que a tuya quien sabe dice que tenía dos jocotes me regalaron me regalaron ahora ni piatuya iei zaput guanech tagulih ket buxeyu ni piatuya iei zaput nech tagulih ket buxeyu gas gimati quien sabe esta maesiani pero es que yo lo escucho ahí al final uxeyu uxeyu otro 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 nega six pi na we zaput he so ye me ye ye ni piatuya NAHA NIKPIATUYA NAWI Ahí nos quiso decir De papa, ¿verdad? Está diciendo papa Dijo Yei Nahui 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 talguense Con mi pez pensé Recogí una, otra más Ah, sería Nigashiti Nigashiti Nahui talguense It's good to die Na, ni piatuya Makwil Mango Wa'n Estaduliketse Nigpiatuya Makwil Mango Nechitaruliket Wa'n Estaduliketse ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto será? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maduro, uno maduro Digo Bueno, quizás hasta aquí no podemos quedarnos. ¿Hasta aquí? Sí. Compañeros, tendrán alguna pregunta, algo más? ¿Tendrán alguna duda más? Nancy, mire, y si yo fuera vendedora y hago mi primera venta, ¿cómo digo en Náhuatl? Porque en Castilla he escuchado que dice en nombre de Dios. ¿Cómo diríamos en Náhuatl? Sí. Por eso yo veo que las personas se persignan y dicen, nombre de Dios, pero ese es en Castilla, entonces hay nada que decir. Que me ayude, que me ayude, ahí usted va a incluir el nombre de Jesús para que usted le vaya bien con su venta. Así es que sería, voy a hacer nombre de Dios para que me ayude. Eso es, así es. Y podríamos decir, podríamos decir, Nancy, o no podríamos decir tic. Bien, ¿cómo se puede decir así? Tic it tu y no te guste. Tic it tu. Ah, bueno. Bueno. Gracias. Sí, ahí lo puse para entre paréntesis, por si sí o no. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy, compañeros. Compañeras, muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Sí, yo también le digo gracias y gracias a Dios y que Dios me los pide a todos. No te guste, no me sientas, pía, amo mucho, a mi género. Gracias. Chau. Chau. Chao, Gatel.